Bienvenidos a un nuevo video, aquí tenemos otro equipo que trae Windows 7, ya saben, formatear y listo, también nos encargaron un disco duro amigos, así es, aquí ya tenemos el disquito, déjense los muestro rápidamente, déjenles nuestros discos, es que es difícil con una sola mano, aquí ya tenemos el disco de 1TB señores, también nos encargaron eso, así que, pues ya está, este es el modelo, para que no digan, este es el número del modelo del proveedor, así que es otra cosa, vamos a hacer lo mismo amigos, formatear y todo, ya tenemos otro equipo que está ya instalando, así que vamos a terminar con esto amigos, formatear y instalar, ya saben, si arranca directamente de aquí, hay que ponerle, bueno no se ve muy tenue la imagen, en comparación de como la estoy viendo yo, se ve muy tenue la imagen, aunque se ve diferente en la cámara, pero bueno amigos, vamos a instalar la memoria USB y todo, y bueno amigos, aquí ya está lo que tenemos de capacidad de memoria, y la capacidad total del procesador, un Intel Pentium Dual Core, de tercera generación a 2 GHz, pues no está tan mal, así que muy muy mal no está, sale amigos, vamos a proceder con la instalación, y este, pues vamos a comenzar con esto, ya tenemos aquí la memoria con Windows 10, uy uy, aquí la memoria con Windows 10, aquí ya va a empezar a instalar, así que, bueno amigos, ya saben que cuando se instala desde arranque, se pone esto para que la memoria ya lo detecte en la computadora, que hay un dispositivo de arranque, y las teclas de boteo, pues son todas las de arriba, aquí es cuestión de ir tocando una por una, a ver cuál es, ok, sale amigos, nos vamos a comenzar. Bueno amigos, aquí ya después de tanto, ya vamos a ponerle Windows 64, este, lo que hicimos, como les digo, cuando hay compus que ni de a fuerza entra el BIOS, entonces ya mejor con una que sí entra, al menú de arranque, ok, y ya de ahí ya sale, y ya formateamos normal, amigos, ok, un pequeño consejo que les doy es que la arranquen desde acá, desde otro equipo y no del mismo, ok, bueno amigos, aquí ya estamos instalando, este, de aquella, pues tiene 2 GB, pero desgraciadamente no, desafortunadamente no tengo otros módulos de más capacidad de ese tipo de memoria, así que no, no podremos expandirla más, de 2 GB, aunque, pues con 2 GB la armamos bastante bien, así que, no hay tanto problema con eso, y, pues acá en la compu, lo que hice fue dejarla un rato con una memoria de 4 GB para ver qué es su reacción, si la llega a detectar o algo, de plano se bloquea, ajá, como quiera esta, pues aguanta 6, así que también tiene que ver algo de la placa, ajá, o sea, no nomás es meterle memoria porque sí, es igual que un amplificador, no le metas transistores porque sí, tiene un cierto límite, cuando se rebasa se bloquea, así que hay que ver, ajá, esta madre lleva 92, 93, y ya cuando se quiten todos estos pinches menús, hay que quitar la memoria, bueno amigos, ya casi continuando con lo último, ya nomás es poner los últimos detalles, amigos, dónde está la pinche flecha, porque no la veo, ya la vi, ay, cabrón, se pega, bueno, se pega por el tipo de touch pack, no, no tanto por la capacidad de la computadora, bueno, aquí tenemos todo lo que tenemos para programas, esta es una foto, o sea, no crean que esta madre, la Starlight está ahí, es un programa, es una foto de pruebas que uso para emular un programa que hace para que se vean las fotos más rápido, ok, vamos a instalar Chrome y todo esto amigos, y esto sería todo, un poquito batalloso ya saben, si les gustó el video denle like, comenten, suscríbanse amigos, muchas gracias a todos los que me siguen, recuerden ya no sacamos tantos videos del sonido, así porque pues prácticamente ya no sé, ya no, ya no hay eventos ni nada, entonces lo que van a ver más aquí en el canal va a ser de pura computadora, ok, chau amigos, hasta la próxima.